Bueno, la consigna que traemos ahora es sobre una protesta en contra de todos los homicidios por odio, principalmente de las lesbianas, porque son de los que menos se habla y de los que menos hay justicia también. Nosotras estamos en contra de ver a las lesbianas o a las personas de la comunidad como objetos de mercado. Bueno, creemos que la defensa de nuestros derechos es la defensa de la vida, es por lo que debemos de salir hoy a la calle y no estamos de acuerdo en que el presidente nos tome como un estandarte político cuando no ha hecho nada por frenar los crímenes por odio, cuando ningún caso ha tenido justicia, cuando nuestros derechos educativos siguen sin garantizarse, al igual que los derechos de salud y el respeto. Creemos que nuestro derecho fundamental es el derecho a la vida.